Van a acabar en Vox. Sé que hay gente de Ciudadanos que estaba harto, entre comillas, del antiguo PP, se pasó a Ciudadanos y luego se pasó a Vox y a lo mejor lo ve el PP. Yo aún así creo que es que Ciudadanos, para empezar, yo creo que no está muerto todavía. Por lo que hemos hablado del PSOE, centro-derecha, y lo que habéis dicho, todo lo negativo, Vox se lo va a llevar, todas esas críticas. Hay gente de esa que votaba Vox que ahora van a volver al PP, insisto. Entonces, es que todo depende también de la evolución de la economía. Es que yo lo sé en cosas ahora mismo, pueden darse una vuelta totalmente cuando pase otra cosa más. Pues entonces, si eso es así, que puede ser, entonces mejor que nos levantamos y nos vayamos. Porque si no somos capaces de transmitir una idea esencial, que frente a una izquierda radicalizada no se la puede combatir democráticamente, sin una unidad del centro-derecha y la derecha, estamos acabados. Pero por eso mismo hay gente que está volviendo al PP. Hay gente que ha votado a Vox, que ha visto que Vox está muy bien, y que no que Vox, no defiende los valores de Vox, sino que Vox defiende sus valores. Y mucha gente de esa va a acabar volviendo al PP otra vez. Igual que yo estoy convencido que mucha gente del PSOE, no del PSOE tradicional, sino del PSOE con Pedro Sánchez, va a acabar votando a Ciudadanos.